Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, cargados de informaciones, los más esperados. Estoy feliz porque el contenido del día de hoy está para chuparse los dedos, como es costumbre ya. Cuando usted viene y dice chupa los dedos, hay otro y después chupa otra vaina. Ay, Padre amado, cuántas cosas han pasado. Bueno. Oh, Dios. Yo se lo dije a usted ayer. Anda pa'l caray. Ayer sacó uno la cabeza y sacando él la cabeza había uno cantando. Ay, qué bien. Es mello. Le metieron la cabeza de nuevo a Danilo. No, no. Lo que usted tiene que hacer público, que quien editó el audio de las declaraciones de Pagán no colocó, porque solo le interesaba. La parte principal. La parte que menciona al empresario televisivo Juan Ramón Gómez Díaz. Porque eso es lo que crea impacto en la población, en la clase política y empresarial de la República Dominicana. Es que yo no veo eso mal. Oiga, si aquí se fuera a investigar. El que da dinero. No, no, no. El que da dinero para campaña. No, no. El que da, no. Los empresarios que dan dinero para campaña, en este país hay que cerrarlo. Todos dan dinero y mucho. No, no, no. Habríamos que cerrar el país para que ellos se encarguen de ir a un juicio. Todo. Mira, muchachos. Cuando a mí me llegó la información anoche que me la mandaron. Pero que no es ilegal. Que no es ilegal. No es ilegal dar dinero para campaña. No, no, no. No, no, no. No es ilegal. No, no, no. O investigue. Ya haré. Investigue la cantidad de empresarios que construían en los gobiernos del PLD que están construyendo hoy. En el gobierno del PRM. En el gobierno del PRM. Incluyendo. Y lo llaman a cena. Incluyendo a Ramón Gómez Díaz. A Juan Ramón Gómez Díaz. Y lo llaman a cena benéficas de los partidos políticos, Iván. Pero el presidente hizo una en Santiago en diciembre. A cinco millones. ¿Por qué nadie ha dicho todavía quiénes estaban en la cena? Exactamente. Que tú puedes ir a buscar que son los mismos millonarios. Oye, eso es lo mismo que iban a la fiesta de González. Eso es lo que representa esta democracia. Eso es así. Lo han hecho siempre. Nadie puede decir que no tiene conocimiento. No pueden escandalizarse. De ese, de ese. Se fue el PLD. Llegó el PRM. Juan Ramón Gómez Díaz. Óigame. Que fue con Seychek. Tiene contratas. Tiene contratas. Con este gobierno. Está construyendo. Está haciendo obras. Señores, cada quien canaliza aquí. Y su forma de negociar con el Estado. Yo te lo dije a ti una vez aquí. Porque aquí hay gente que juega a la jodía doble moral en los medios. Y hacerse los graciosos. No. Aquí hay gente que hoy están tirando a Juan Ramón Gómez. Y lo están esperando con la lanza. Y cháquete. Pero sabrá Dios cuánto negocio usted también ha hecho. Porque aquí el principal suplidor en la República Dominicana es el Estado. De todos los servicios es el Estado. O sea. Y el principal comprador de todos los servicios es el Estado. No, no, no. El principal y el más fuerte, el potencial comprador del Estado es el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo busca la forma de llegar, ser más efectivo a la hora de la contratación. Por ejemplo, un grupo de comunicadores que pasaron 30 años al lado de los Corripio, en todos los canales, en todos los periódicos y en todas las emisoras. Ahora están señalando a Juan Ramón Gómez Díaz. Corripio ha colocado dinero en la política a todos los partidos, en todos los gobiernos y en todas las campañas políticas. Pero participó. Porque ellos van a tocarle la puerta a él y él le pone. Pero Corripio participó en la reunión de los empresarios o la supervisión de los empresarios de Punta Catalina. Él es parte de la comisión. De la comisión que estuvo allí que dijo que ahí no había un nuevo soborno. Y le vendió al gobierno. El mayor comprador de los bienes que ofrece distribuidora Corripio. Es el Estado. Es el Estado. Es el Estado Dominicano. Y Corripio va, óigame, y busca la manera de que le compren a él. Ahora, 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 que hay métodos que la Constitución de la República y las leyes electorales lo prohíben, es otra cosa. Ahora bien, si fuésemos a castigar a los que han dado dinero para campaña en este país, no va a quedar un solo empresario. Aquí hasta los empresarios minoritarios, que tienen negocio pequeño, hacen sus aportes hasta los regidores. Pero yo tengo dos años. Ese de eso. Yo tengo dos años denunciando, denunciando que muchos diputados en Santiago y hasta el senador se benefició del dinero del narcotráfico. Del dinero del narcotráfico puesto en campaña por Miguel Gutiérrez, o los votos de Miguel Gutiérrez, no le sumaron al senador de Santiago, Mello. No le sumaron. Se le sumaron esos votos. Y al Partido Revolucionario Moderno, como se le sumaba al PLD y el narcotráfico, que siempre ha estado ahí con sus grandes capitales. Para todos los partidos políticos. Para todos. No es ético, no es moral, es mal visto, pero sucede. Y aquí ya es norma y cultura. Es parte del folclor. Aquí hay empresarios que patrocinan gente, deje quieto. Y Pagán mencionó solo a Juan Ramón. En esa misma tesitura, dijo también, que se lo quiero agregar, dijo, no he hecho nunca ni hice negocios con Alexis Medina estando al frente de la OISOE. Oiga, él que se declara culpable porque es un sinvergüenza. Las declaraciones de culpabilidad de Pagán no afectan en nada. Alexis Medina. Alexis Medina. Alexis Medina está siendo acusado por la asociación de malhechores y tráfico de influencia. Sí, pero no llevó, no pueden decir que él no pudo decir que Alexis Medina le llevó una funda a un bulto de dinero para que lo beneficiara. Pero es que él no tiene que decir eso. Porque él dijo de Juan Ramón Gómez Díaz, pudo haber aprovechado. Pero es que Juan Ramón Gómez Díaz, me trajo dinero un ladito de tal. Es que la posición de Juan Ramón Gómez Díaz y la posición de Alexis Medina son dos cosas muy diferentes. Juan Ramón Gómez Díaz solamente es un empresario que tiene su constructora, que tiene su canal de televisión, que le vende publicidad al Estado, como lo vende todo el mundo, que le vende proyectos a construirse al Estado Dominicano y se lo construye a él. ¿Cómo le entiendas? Pero Alexis Medina, que no tenía nada ni siquiera para suplir, es un ente diferente al de Juan Ramón Gómez Díaz. Cuando le preguntaron, él abiertamente dijo, nunca he hecho negocios con Alexis Medina. No he hecho negocios a través de mí. No se hizo un solo negocio con Alexis Medina. El hermano del presidente, yo estoy diciendo lo que él dijo. El hermano del presidente le va a tener que dar y que soborno a nadie. Lo cancelo del puesto. José, yo estoy diciendo lo que Pagán dijo. Sabiendo este país. Que nadie, nadie ni la prensa nacional. Sabiendo el país. Y el Ministerio Público lo filtró como filtró lo de Pagán. Sabiendo el país lo que se vio en un video con unas bailarinas en el proyecto Tornado de Alexis Medina. O unas modelos que vinieron al país y una forma que no le querían pagar, que sé yo cuánto. Unas venezolanas y colombianas. Sí, unas venezolanas y colombianas. Pero eso son asuntos privados de su movimiento. Eso a mí no me interesa. Ahora, lo que a mí me interesa es las conexiones, los contactos y los favores que se le hicieron a través de las instituciones del Estado. ¿Cómo dice el Ministerio Público de este país? No es lo mismo un Pagán que... Y Pagán se va a parar a decir eso. Pero que oye, me... Y Pagán se va a atrever a decir a través de la OISON. ¿Quién estaba construyendo el Hospital de Santiago? Era uno de los suplidores. ¿Quién estaba construyendo... ¿Quién fue el que suplió el Arturo Gruyón en Santiago? Uno de los suplidores. ¿Y cuántas áreas? Uno. Los otros deben ser juzgados también. Sí. Al igual que deben ser juzgados los que participaron en el caso Odebrecht. Odebrecht. Son familias de Danilo Medina y los cheques le salían alante. Eso pagaban un 20. Aquí hay gente... Eso pagaban un 20. Aquí hay gente que le estaban pagando... Óigame cómo era. Alante. ¡Tum! Eso era... Óyeme. Esos son de los que pagaban un 20. Cuando usted... Óyeme. Es que yo no vine aquí a defender a Lessie Medina. Le estoy diciendo que no solo a Lessie Medina, son otros también. Cuando usted sabe que para sacar un cheque de las instituciones de Contraloría General de la República, aquí hay que hacer un pacto con el diablo, eh. Pero le pagaron a todo el mundo, José. Ay... Quebraron las constructoras. Ay... Manuel Estrella quebró. No, no quebró. Quebró Manuel Estrella. No, no quebró. No quebró porque le pagaron. No, no. Los gobiernos del PLD le pagaron. Gracias. Le pagaron tanto que a Manuel Estrella lo hicieron multimillonario el gobierno del PLD. Gracias a Manuel Estrella que el tipo no tenía una constructora porque si a Lessie Medina hubiese tenido una constructora. José. Y el diablo hubiese construido aquí en este país. José. Óyeme. Hubiese construido a él solo. Lo mismo que pasó con Manuel Estrella. Era él solo que construía. No tenía petróleo y le vendía petróleo al Estado Dominicano. Tú me vengas a hablar a mí de Lessie Medina. Pero que yo no estoy defendiendo a Lessie Medina. No confunda la audiencia con eso. No, no. Yo no estoy defendiendo a Lessie Medina. Tú me estás diciendo a mí que pagando, hijo. No, no, no. ¿Quién es pagando? ¿Quién es pagando? ¿Quién es pagando? Un vulgar ladrón, según dice el Ministerio de Bulgur. Un delincuente. Se declaró ladrón ayer. Delincuente. Delincuentazo. ¿Y con quién estaba en Gran Pago ese señor? ¿Conmigo? No, con el PLD. Ah. Con el PLD. Lo que yo le digo, como resaltan una cosa. Claro que sí. Que resalten las otras. Yo no estoy de acuerdo. Y como mencionan a un delincuente, que mencionen a los otros delincuentes. Yo no estoy de acuerdo. Que se han pasado la vida haciendo negocio con el Estado y beneficiando. Yo no estoy de acuerdo. Y ahora señalan a Juan Ramón Gómez Díaz. Yo no estoy de acuerdo con ese señalamiento. No, ni yo tampoco. Para señalar a Juan Ramón Gómez Díaz, señalen a Danilo. Y a Manuel Estrella. También. Que señalen a Corripio. No, lo van a señalar esos otros empresarios. Que lo señalen a los otros. Es que. A todos los demás. Es que yo te voy a decir una cosa. Que lo señalen a todos. Te voy a. Ay, lo bichini. Ay, lo bichini. Ay, mi madre. Se van a meter ahí. Lo que te estoy diciendo es que Pagan sabe hasta dónde se metió. Pagan sabe hasta dónde se metió. Cada quien tiene su malo favorito en la operación Pulpo. Correcto. En la operación Medusa. En todos los casos. Hay gente que se van a hacer daño. Que están ahí adentro. Que la cabeza. Van a decir. Me voy a enlodar. Déjame enlodar a David ahora. Que esto nunca me cayó bien. Si me voy a hacer el jaraquiri. Me llevo tres. Me voy a llevar tres. Claro. Porque. Díganme ustedes. ¿Qué tiene que ver ahí? Juan Ramón Gómez Díaz. Reitero. No conozco a Juan Ramón Gómez Díaz. Nunca he hecho negocios con ese señor. Ni lo he visto de ahí. Porque yo creo que hasta los empleados le da trabajo verlo. Pero le voy a decir una cosa. Pero hasta la familia a veces le da trabajo verlo. Pero te voy a decir una vaina. Al pan, pan y al vino, vino. Si Juan Ramón Gómez Díaz. Lo llaman. O lo acusan de cualquier vaina. En cualquier momento. Porque. Financió campaña. Este país entero. Hay que cerrarlo. Y todos los presidentes que han pasado. Si hay un problema con Juan Ramón Gómez Díaz. Son inconstitucionales. Eso es así. Aquí a todo el mundo le han metido. Y el narcotráfico ha metido su cuarto. Todo el tiempo en este país. Esto no es un secreto para nadie. A mí que no me ven aquí gente a pintarse de santo ahora. Digo aquí. Ah que opulano. No. Usted le di en también. Y usted fue y llevó. Vea. Pero aquí hay uno que prive en serio. Aquí hay uno que prive en serio. Que ese fue el que más recogió del narcotráfico. Y cuando había problema aquí. Con los negocios que lo estaban cerrando. Había unos negocios que no lo cerraban. Porque esa persona ahí le resolvía el problema. Y fue y le buscó dinero. Donde esa gente. Yo creo que estamos hablando de moralistas. Ya habló que no vayan con esa vaina. Aquí sabemos quién es el cojo saltado y el ciego durmiendo. Pero óyeme. Es tan insignificante. No insignificante. De la manera literal. Sino. Qué bruto sería un empresario. Que va a financiar de manera ilegal. Ajá. A un partido político. A un candidato. Llevarle un cheque. Seis cheques. Seis cheques. Él dice que tiene copia. Sí, claro. Pero óyeme. Para que tú veas dónde entra la ilegalidad. Tal vez. ¿Dónde está la ilegalidad entonces? Tal vez en ese momento. Si yo llevo un cheque. Certificado. Eso no tiene por... Ajá. Yo puedo llevar cien cheques. Estoy dejando pruebas. De que no estoy haciendo nada contigo. Qué empresarios más brutos. No, no. Bruto. Juan Ramón. Oye. Si Juan Ramón Gómez Díaz fue y le dijo. Mira. Yo vine aquí. Quizá lo invitan a una de las cenas que invitan benéficas. De esas de dos millones. Tres millones de pesos. Que hacía Gonzalo. Y cuatro millones. Un cubierto. Oye. Yo conozco de esa cena. Y tal vez. Todos. Tal vez no fue. Y se le apareció. Y le dijo. Mira. Pagan. Esto es lo mío. Aquí hay seis cheques. De cincuenta millones cada uno. Para que comiencen a trabajar con el asunto de la campaña. Porque yo no pude asistir a estas cosas. Porque hay que ver también que se dijo en esas conversaciones. Porque Pagan está hablando lo que a él le conviene. Pagan está hablando lo que a él le conviene. Eso es así. Déjense de pendejar. Vamos a poner el programa en manos del señor. Es para que arranquemos. Porque no vamos a arrancar. ¿Eh? Ay. Pues tú te estás poniendo. Ponemos en la mano de nuestro señor Jesús. El inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora. Con los verdaderos creadores de opinión. José García David, el antiguo de los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a molestar. Hace rato que estamos muriendo. Arrancó la molienda hace rato. Ya queda poca caña ahí en medio. Busca. Del primer bloque queda poca caña. Ah. ¿Por qué? Y tranquilos y en paz. Y usted me está diciendo a mí. Aunque no nos invitaron para Fitur. Porque en Santiago hay una gente ahora siendo benvito. Porque no lo incluyeron. Todo eso a raca vaca. No, no, no. Que tiene dos años defendiendo al PRM. No, no, no. Echándose todos los problemas del PRM. Pero yo vi gente. Le dijeron uj, uj, usted no va. Yo vi gente en Fitur que no deberían estar tampoco. Ahí hay cuatrocientos y pico de gente que se llevó al Estado. El Estado se lo lleva. El gobierno. Y están en puritano que prive el gobierno de Luis Abinadero. Y tú me estás diciendo a mí que se están llevando gente para la Fitur. Que nada tienen que. Que no van a hacer nada más que comer, bebé. Romo y buscar mujeres. Porque no hacen más nada. De que no van a dar más nada. ¿Eh? El grupo que están transmitiendo. ¿Qué es eso? Una transmisión se hace con tres gentes. Déjese de eso. Con tres gentes. Con un técnico. El técnico. El técnico que lleva su vaina. Y los... No, si un emisor es una cosa. Si un canal es otra cosa. Pero tres técnico y no me vengan a me caer a mí veinticinco gente. Dice que un tipo porque me agarra la carpeta. Un tipo porque me tumbe el polvo de saco. Déjese de eso. Ahora, yo no creo que en Santiago haya gente guapa. ¿Cómo que no? Aquí hay gente, muchachos. Pero de lo mismo que trabajan en turismo y le dieron los 250 millones. No, 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 no. Eso no. Porque eso se ha quedado callado los de los 250 millones. Eso no. Claro que no. Ah, yo creo que eran eso. No, eso no. Eso también. Y hay un grupo de ellos que está para allá también. Ahora, gente. Y que merecen ir. No. Sí, son de las ramas de turismo. Eso tienen que ir a todas las ferias que se hagan. Oye. Si hay un presupuesto para llevar gente. Eh. Los que bregan con turismo y se han pasado la vida promocionando turismo. No, no. Los que bregan no. Los que viven del turismo. De ese depende. Deja a mí no me hable de eso. Pero ven acá. Que viven de turismo. Viven de turismo. Viven haciendo negocio en base al turismo. Eso está bien. ¿Y qué aportan para el turismo? A ellos promoción. ¿Qué? Promoción y haciendo programas. Sí. De gratis. De gratis la vete de ellos. Mira, hasta por un plato de cena lo hacen. Menos de gratis. Pero nadie hace nada gratis, José. Yo aplaudo a todos esos que tienen 20 años, 25 años. No me digas a mí que se lo han ganado. Viviendo del turismo. No me digas a mí que se lo han ganado. Claro que se lo han ganado. Han hecho su trabajo. Y han cobrado con su trabajo. Y se lo han ganado en base a su trabajo. Aquí nadie hace nada de gratis. A otros los premian. Los premian sin haber hecho nada. Sin saber nada de turismo. Oye. Sin proyectar en sus programas nada de turismo. Eso ha pasado en todos los gobiernos que no han cogido. Pero lo hemos criticado ayer. Lo vamos a criticar hoy. Oigan. Lo vamos a criticar mañana. Por eso te dije que están puritanos que privan a Luis Abinader y el gobierno. Luis Abinader. Blanquitos como la camisa si quieren estar privando. Que son más puros que todos los puros. Y se están llevando gente para allá. Para la pintura. ¿A qué? A comer y a beber. No. Porque como los cuartos sobran es bueno. Se puede. A cuerpo de rey y de reinas. Bueno. En Europa. Extendieron la legislatura. Aprovechó el Senado. Introdujo el día de hoy un préstamo de 60 millones de dólares. Está bien. Aparte de otro de 100 que estaba allá a la espera. ¿Verdad? Como perimió todo. Se terminó la legislatura. Ahora hay una extraordinaria por 15 días. Hasta que se abre el 27 de febrero. La legislatura que corresponde al inicio de año. Un préstamo de 60 millones. ¿Y usted está bravo por eso? 60 millones de dólares. Pero eso está bien. Este gobierno. Y les rinden los cuantos. Y que sigan cogiendo préstamo y a Farid que siga aprobando. Correcto. Para eso que ellos están en el Congreso. Para eso porque le eligieron a ella. No saben hacer más nada que aprobar préstamos. Coger préstamo. No saben hacer nada. Mira aquí tenemos el código procesal está parado ¿verdad? Está parado. La ley electoral está parada. La ley electoral está parada. Aquí los legisladores de nosotros no saben hacer nada. O digo yo. Porque tal vez están haciendo algo. Han hecho alguna ley. Han logrado modificar alguna ley que beneficie al pueblo. Yo no le he visto. Yo no le he visto. Yo no tengo nada que agradecerle a legisladores. En el Congreso Nacional. Que lo que van prácticamente es. A comisiones. A comer. A beber. Y a disfrutar. Vamos a hacer la pausa que corresponde. ¿Pero cuánto es el préstamo? ¿Eh? Ese es uno de 60 millones. ¿Y para dónde va eso? No nos han dicho. Vamos a investigar de aquí ahorita. Para dónde va. Pero yo no puedo creer que aquí vayan. Para cualquier otra vaina por ahí. Para equipar alguna oficina por ahí de computadoras. No puede ser. Porque no es para inversión. Ah, pues tal vez va. La mayoría de los préstamos son para gastos. No es para inversión. Eso no reditúa beneficio a nadie. Eso no cuadra. Solo al que lo aprueba. Pero eso no cuadra con las declaraciones del presidente. Porque el presidente no dice que le están rindiendo los cuartos. Y si le están rindiendo los cuartos. ¿Por qué me apretan? Para proyectos. ¿Para qué tú coges préstamo? Si tú tienes. Hay un bombazo. En lo de fideicomiso de Pedernales. ¿Ya comenzaron en Pedernales? No. Ahora en febrero. El primer picazo. No, no. Ya comenzaron allá. Sí, a Movimiento de Tierra. Pero el primer picazo de manera oficial. El presidente lo va a dar comenzando febrero. Hay un bobo de los muchachos de Somo Pueblo. Donde fue un abogado a hablar de eso. Y de unos supuestos sobornos que está pidiendo. Simon Fromm. El encargado de la Alianza Público-Privada. Le vamos a colocar ese video cuando volvamos. Unos sobornos. Sobornos de un 20%. Al estilo de la época de Balaguer. No, no. Al estilo de la época de Balaguer. ¡Tiembla, tierra cobarde! ¡Viva Odebrecht Dominicana! Los opinadores están al aire. Volvemos ahora. Si le falta valor. Por favor, cojan para acá. Que todavía nosotros no hemos aflojado ni la mitad de lo que tenemos. Yres para adelante. ¡Vamos ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!